Enciende las luces para que se vean mejor Vas a comer pollo piojo Te alivianaste pio Para abajo, para abajo, ponerle emoción Para abajo, para abajo Despacito, despacito Eso, eso, eso no nos cita Para abajo, para abajo, ponerle emoción Ay, ay, ay pio ¿Vale a caerle a la cama? ¡Eh piojo! Está deshaciendo piojo Este es el viejo Me lo llevo tan a la vistaza Chau Chair Chau 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 No, 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 no.